Quiero que me preste atención en esta hora, fui a predicar por allá para el Estado de México y cuando yo estaba allá, me llevaron a la una quinceañera, que era la hija, la esposa de uno de los trompetistas de la Sonora Santanera y cuando yo estaba allá, la hermana, temprano iba a ir a comprar la comida para darme de comer, dormía ella en su casa, me hospedó ahí y entonces me dijo, hermano, quiero que coma una barbacoa riquísima, que la venden desde Acapulúa, de la más rica que hay aquí en todo este, en el Estado de México y entonces me dijo, si quiere, vamos al mercado para que coma con tortilla calientita, echa mano y yo le dije, no, mejor este, aquí lo espero mejor, hermana y entonces se fue, salió a la calle y yo me salí para ver que se iba la hermana, dijo, entonces no me voy a llevar al carro, me voy a ir caminando, aquí está la parada y ahí agarro mi microbus y a cinco cuadras está el mercado y regreso y entonces se fue, yo me salí para estar viendo a la hermana que se iba a ir y cuando ya vi que estaba allá, vi que se le arrimó un hombre delgadito alto, de saco y corbata, se le puso por un lado, la hermana se movió y aquella persona se movió también al lado de ella y entonces de repente venía el microbus acá y venía todo lo que daba, se le fueron los frenos al microbus y allá donde estaba la gente amontonada llegó, pero cuando el autobús iba a llegar ahí, ese ser delgadito alto de corbata y saco la tomó de la cintura la hermana y sus brazos se extendieron, se hicieron largos hasta la pared, se fueron sus brazos hasta allá y la puso frente a la pared y en ese momento pasó el autobús, hizo la matazón de gente, quedaron quebrados, cedidos, lastimados del sangre por todos lados y la hermana se quedó así, yo corro para ver a la hermana y veo que el ser que se va metiendo así para la esquina y la hermana viene corriendo para ver y en ese momento al doblar la esquina se desapareció cuando yo llego a mi hermana, el ángel de Jehová, fue el ángel de Jehová, yo estoy seguro que es el ángel de Jehová, dijo amén, gloria a Dios vi al ángel de Jehová en mi lado, vino para cuidar y guardar la integridad de mi vida, dáselo fuerte a mi padre te digo algo, cuántos quieren ser bendecidos, cuántos quieren recibir bendición de Dios sobre sus vidas yo sé que todos quieren, si usted le pregunta que está tirado ahí borracho, alcohólico, drogadicto, zurrado, miado usted le pregunta, quiere ser bendecido, amén, todo mundo quiere ser bendecido todos queremos la bendición de Dios, está conmigo, pero te quiero decir algo la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los cuida, los guarda, los defiende pero dice la Biblia el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, de los que le temen de aquellos que respetan a Dios, que tienen temor de Dios en su vida todo mundo quiere la bendición de Dios, pero cómo está tu vida, cómo estás viviendo realmente quién eres, en esta hora yo sé que muchos de aquí se van a quitar la máscara de hipócrita y nos vamos a enseñar delante de Dios, nos vamos a desnudar delante de Dios en el nombre de Jesucristo, está conmigo cuando ya no aguante usted que me diga hermano Figueroa ya no puedo, mejor entonces yo me callo y me bajo de este lugar pacto amén órale ya estamos entonces yo te quiero decir algo que Dios está para ayudarnos, para bendecirnos Dios quiere hacer algo, así como Dios libró la vida de la hermana Dios puede librar la vida de todos y cada uno de nosotros pero también Dios quiere bendecirnos, la bendición de los cielos caerá hasta que sobre, hasta que abunde dice la palabra pero porque nos sobran las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, porque algo está pasando o está mal Dios o estás mal tú yo estoy seguro que Dios no está mal el que anda mal eres tú, dile que está a tu lado ahí te hablan, dile, 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 dile Dios quiere hacer milagros, prodigios y señales vaya conmigo por favor a segunda libro de crónicas segundo libro de las crónicas por favor y acompáñame en el versículo capítulo 32 por favor crónicas 32 verso 1 en adelante escuche bien esto después de estas cosas y de la fidelidad vino Zanacarí rey de los asirios e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas viendo pues a Zanacarí de Zanacarí y su intención de combatir a Jerusalén tuvo consejo con sus príncipes y sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que están afuera de la ciudad y ellos le apoyaron entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria? muchas aguas cuando vengan después con ánimo resuelto edificó Ezequías los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro que por fuera fortificó además a Miló en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo esforzaos, animaos no temáis no tengáis miedo al rey de Asiria ni de toda la multitud que viene con él porque hay más con nosotros que con él con él está el brazo de carne más con nosotros está Jehová nuestro Dios el santo de Israel el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob para ayudarnos para pelear nuestra batalla y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías rey de Judá está conmigo amén no se distraiga dile que está a tu lado no te distraigas dile no te duermas díselo, díselo no te distraigas no te duermas Dios te va a hablar de los distraídos está llena la tierra de los que se distraen son los que no triunfan ahí se la pasan dos, tres años y siguen fríos hola hello quiero decirte esto dice la palabra del Señor Cenacarí tenía un problema grande tenía que estaba peleando con Ezequías hasta el día de hoy ustedes saben los asirios están peleando hay una guerra tremenda y todo el tiempo van a estar peleando porque son hombres de guerra de batalla porque así fue como ellos empezaron fue algo que fue de la carne y sigue la carne peleando con el espíritu pero entonces el rey que está en ese momento que no se distrae que no se duerme que cree que le dijo el pueblo señores saben que vienen los asirios las ciudades en aquellos años estaban fortificadas estarían bardas grandes como las cárceles tenían torres de vigilancia donde ellos estaban viendo al enemigo cuando venía y le hablaban al pueblo hey acá vienen córrale y salían y a pelear ahí y entonces Ezequías dijo saben que hay algo que nuestros enemigos los sirios pueden utilizar para matarnos para destruirnos y saben que cosa es la fuente de agua que están allá afuera si ellos vienen y se acampan y en ese lugar nos van a destruir porque tarde o temprano tenemos que salir a buscar el agua y ahí nos van a matar entonces vamos a hacer algo entonces dice que tomó consejo con todos los hombres valientes que tenía y le dijo saben que cual es el área que los sirios pueden utilizar para destruir para matarnos dijeron las fuentes de agua vamos a cegarla cegar quiere decir quitar las vamos a quitar porque entonces ellos no van a tener nada de donde agarrarse para destruir nuestra vida señor que está ahorita aquí escuchándome amigo que estás aquí señorita joven amiga que viniste esta noche a escuchar palabra de Dios sabe que hay un enemigo acérrimo que nos trata de matar las 24 horas del día está tramando cómo hacernos pedazos de la vida sabías eso dice la palabra de Dios que el ladrón vino para qué para robar para matar para destruir el ladrón vino a robarte tu paz viene a matarte espiritualmente te roba tu paz primero y luego te mata espiritualmente ahí anda el pobre hombre con los ojos abiertos pero anda más pálido muerto espiritualmente no le calienta ni el sol y luego dice a destruir sabes que quiere decir destruir en el original hacer pedacitos viene a hurtar a matar y hacerte pedacitos ese es el trabajo del diablo y sabe que el trabajo del diablo es no dormir en las noches para ver en qué área te puede hacer pedazos de tu vida y en qué área te puede destrozar a ti a tu familia a tus seres queridos en qué área te puede atacar para acabar con tu matrimonio está conmigo ahora yo te dije que te vas a desnudar delante de Dios en esta noche te dije que te vieras en un espejo para que te des cuenta y te veas personalmente en ese espejo y digas ahí estoy yo y mírate ahora y ve cuál es el área que el diablo puede utilizar para matarte para acabarte para destruirte con quién estás peleando estás peleando con tu carácter tiene problemas de carácter señores bigotones vienes a la iglesia levanta la mano aplaude brinca salta danza te pone la mano y cae pero en la casa estás peleando con tu esposa en la casa peleas con tus hijos hola no se oye le gritas a la señora todavía vienes de la casa para la iglesia y vienes peleando con ella para venir a escuchar palabra de Dios vienes en la cabineta y vienes discutiendo con ella y tus hijos que vienen ahí te vienen escuchando y te vienen viendo y sabes cómo llegan tus hijos destrozados del corazón porque están viendo que sus padres están peleando cuál es el área que el diablo está utilizando para destruir tu vida tú lo sabes tiene problemas de alcoholismo problemas de drogadicción te dije que nos íbamos a quitar la máscara en esta noche cuál es el problema de los hombres número uno las mujeres la mayoría de hombres es raro el que dice en el hermano cayó en el vicio de la droga en el alcohol y si cayó en el vicio de la droga en el alcohol seguramente cayó por una mujer cuál es tu problema amigo cuál es tu problema amiga los hombres problema de sexo problema de pornografía cuál es el área que el diablo puede utilizar para acabarte tu vida cuál es el área que el diablo puede utilizar para acabar con tu matrimonio redes sociales cómo andamos con esas redes te tengo una noticia señora si tu marido te trae el teléfono bloqueado es porque trae algo oculto escondido ahí te hablan dile, dile ahí te hablan si tu esposita está bloqueado el celular seguramente tiene algo que te está ocultando de una vez para que lo sepas ay pero es que aquí no se le puede meter a uno a la privacidad porque luego viene la demanda porque aquí se respeta la privacidad si cierto puede usted tener su privacidad pero que ande de sinvergüences es otra cosa hello santo cuál es el área que el diablo puede usar para matarte para destruirte y sabes una cosa cuando el diablo viene a atacar no solamente que bueno fuera que nomás tú fueras tocado que nomás tú fueras consumido que nomás tú fueras acabado por el diablo destruido por el diablo pero te llevas entre las patas a tu familia a tus hijos tu hogar tu estabilidad económica cuántos hombres hay que dejaron a su esposa cuántos hombres hay que se separaron y los hijos están sufriendo y la mujer por un lado sufriendo y resulta que dejó a la mujer con cuatro hijos y la mujer dijo bueno me dejaste con cuatro hijos no hay problema vete cásate con la otra no hay problema y pum va el otro diciendo ya mi mujer me dejó libro ahora sí dale rienda suelta y cuando ya se casó va la mujer y le mete el cómo le llaman el qué y lo que gana no le alcanza al pobre ni siquiera para darle a sus hijos ah pero se sentía muy macho galán de eso así como que cuál es el área en el que el diablo puede acabar tu vida amigo tienes que darte cuenta abrir tus ojos y darte cuenta que el diablo vino para matarte para destruirte tienes que darte cuenta que Dios está ahí para ayudarte para sustentarte para levantarte para bendecirte pero eres tú el responsable de limpiar tu vida de ser íntegro de ser honesto delante de Dios usted me puede venir aquí y me puede enseñar su cara y se ve bonita y hasta como que les veo unas coronitas acá hacia arriba y como que los veo con alitas y con vestiduras blancas a todo pero usted sabe realmente qué es lo que viene cargando y usted me puede preguntar hermano Figueroa usted está viviendo lo que está predicando mi amigo quiero que sepa que estoy viviendo los mejores tiempos de mi vida y si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano estoy viviendo mi vida espiritual al 100% tengo una comunión con mis pastores tengo una comunión con mi iglesia tengo una comunión con mis hermanos hermano no hay un día que yo esté acostado en la maca rascándome la panza en la casa todo el tiempo si no ando con mi pastor ando con el pastor que nos pastore en la casa en la iglesia en la casa si no ando con ellos ando en el movimiento ando en las iglesias ando en la sierra ando visitando la cárcel de mujeres en Taribeda y en Oaxaca hermano todo el tiempo sirviéndole al Señor Jesucristo y sabe por qué porque el Señor me habló y me dijo mi siervo entre más lugares ocupes dentro de mi obra menos tiempo tendrás de andar pajareando en el mundo hola aleluya cuál es el área que el diablo puede usar para destruirte dijo Ezequías vamos a quitarlas vamos a cegarlas cegar es quitar arrancar cuando dicen llegó el tiempo de la siega el tiempo de recoger quitar de la planta el trigo el maíz vamos a cortar esas áreas vamos a quitarlas si el enemigo va a usar esa área que tú estás batallándole hay algunas personas que como odian por lo regular las nueras y las suegras no se quieren pero ni en pintura y eso no se habla no se dice pero la nuera no te puede ver amiga porque las veces que va con su esposo a visitar a los suegros la suegra le tuerce la boca y luego dice ya viste si eso que es cristiana y va a la iglesia así ahí está con la manita levantada gloria a Dios aleluya pero ni siquiera me habló te diste cuenta problemas de odio de rencor cuántos resentimientos hay en tu vida cuántas personas resentidas hay porque no les ha favorecido porque no han visto no han visto brillar el sol sobre su vida porque no han visto que se han bendecido económicamente porque sus sueños se han frustrado veniste de otro país para triunfar en este país y resulta que aquí estás peor que como estabas en tu tierra hola ahí te hablan dile cuál es el área que el diablo puede utilizar tú la sabes vamos a quitarla en esta noche hoy es tiempo de quitártela más que sí señor aquí estoy padre este es mi problema y te voy a confesar algo que me costó para decirlo fui a hacer mi inscripción en Alcohólicos Anónimos cuarto y quinto paso porque mi trabajo es ministrar a las personas que están pasando por problemas de divorcio problemas de divorcio porque tengo la experiencia hermano y sabes que aprendí algo ahí aprendí a ser honesto aprendí a ser sincero me fui con mis Alcohólicos Anónimos me gané al líder para Cristo le entregué la Biblia que yo llevaba para allá me lo gané y se murió él ya falleció partió con el Señor pero cristiano me lo gané en Alcohólicos Anónimos y sabes para qué fui cuando yo les dije señores yo soy pastor y aquí viene a ser aquí un pastor que no está diciendo ay no no, no, no espérate tantito yo vine aquí porque quiero aprender qué cosas y sabes que fui más ministrado yo que la bola de Alcohólicos peloncitos que fueron esa noche ahí porque ahí me enseñaron a reconocer mi verdad sabes cuál es mi problema sabes cuál es el problema el frío Figueroa las mujeres ¿has oído un predicador que diga eso de aquí? señores el problema dos problemas tengo yo las mujeres y el otro problema mi carácter ¿en cuál área crees que estoy trabajando yo? en el área de las mujeres si alguien me manda un mensajito ahorita en el Facebook hola ¿cómo está? ay qué bonito predicó qué bonito canta así ay cómo quisiera que mi esposo fuera así como usted ay, 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 ay espéreme tantito hermana respéteme su esposo está viendo este mensaje ay no ¿cómo cree? pues entonces me ande mandando cosas ahora tengo las palabras para hacerle frente al diablo ya sé en qué área me puede destruir mi madre tuvo siete, ocho hijos de siete, ocho hombres mi padre tuvo siete, ocho hijos también como de siete, ocho mujeres traemos una maldición cargando a los Figueroas en el estado de Guerrero y ustedes conocieron un amiguito que cantaba bonito que tuvo mujeres las que quiso en el mundo y es una maldición que venían cargando y entonces me di cuenta que era el área que el diablo me estaba tratando de destruir ¿sabes qué hice? me puse a trabajar sobre esa área y hoy puedo pararme con mi frente en alto delante de la sociedad y decirle este es mi problema tuve que reconocerlo como hombre ¿sabes qué? eso le agrada a Dios cuando usted reconoce cuál es su problema ya no le ande tratando de jugar al cristianito a Dios no le puedes ocultar nada Él te conoce exactamente quién eres hola dile que está a tu lado ahí te hablan díselo necesitamos desnudarnos delante de Dios decirle Señor este es mi problema Señor ayúdame Padre no puedo Señor no he podido vencer cuántos hombres personas hay que cuando van a los potys a la fiesta y que no es cristiana ándale tómate una cervecita acabo que ni estás en la iglesia ni tu pastora no te va a ver ¿verdad? sí, órale pues y acá bajita la mano se está empinando la cerveza ya reconoce que tienes un problema de alcohol reconoce que tus relaciones no son buenas ahorita vamos a ver esa área vamos a quitar esa área de nuestra vida que nos está haciendo daño ya estuvo bien escuché el testimonio una persona que dijo tengo 10 años escuchando del púlpito que Cristo bendice que Cristo levanta que Cristo hace y a mí nunca me ha bendecido no tengo nada tengo tantos ay papá no tienes nada yo te voy a decir porque porque andas chueco hola porque Dios prometió que a todos los que le siguen que a todos los que son obedientes a todos los que escuchan su voz dice que estarán arriba nunca abajo que se dan cabeza y no cola que él hará resplandecer su rostro sobre él y tendrá de ellos misericordia el Señor dijo que él les dará el poder para hacer la riqueza dijo que pondría ángeles alrededor de ustedes para cuidar y guardar su vida dijo que ningún arma forjada en contra de ti prosperará que ninguna arma forjada en contra de ti prosperará porque él te librará de la mano del cazador él dijo que abriría la ventana de los cielos de la María bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde él dijo en Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 que te iba a bendecir a ti a tu hijo a tu matrimonio a tu esposa a tus seres queridos hasta mil generaciones así dijo Dios y si no busque Deuteronomio 28 léalo es el antiguo testamento hermano ojalá y le hicieras caso cuando menos un versículo de la Biblia nuevo antiguo testamento para que te salves y te arregles le dije que cuando ya no me aguante mejor dígame para bajarme ok y si siente que Dios le está hablando diga gracias padre porque me estás diciendo las verdades en la cara no vaya a decir como una persona que traje yo uno aquí a esta congregación en alguna ocasión prediqué acá y cuando yo bajé me dijo hermano yo ya no voy a venir a escuchar ninguna de sus predicaciones ¿por qué hermanito? porque usted puro diciéndole la verdad a uno en la cara santo Dios ¿qué dice la Biblia? dijo y entonces ya quitamos la fuente de agua ahora vamos a hacer algo vamos a construir los muros y vamos a construir las torres de vigilancia ¿sabes? los muros de protección esa pared que usted ve por acá se ve bonito hermoso pero estoy seguro que ahí hay un muro de protección ahí debe haber otro en la esquina debe haber otro por aquí en medio debe haber otro porque si esa pared no tuviera muros de protección te recargas y la pared se caería si fuera para allá además no tendría fuerza para sostener el techo porque no tiene muros de protección cuando hay hombres y mujeres que los muros de protección se cayeron y no porque Dios haya querido aquí está la protección de uno hasta donde tus brazos alcancen y de la cabeza hasta la punta de tu pie el diablo no te puede tocar porque el Señor está para protegerte pero ¿sabe qué es lo que pasa? que nosotros le damos cabe al diablo y entonces abrimos hacemos una aberturita y el diablo se mete y nos hace pedazos estamos desprotegidos cualquiera nos hace como quiere nos pisotean nos hacen pedazos porque estamos desprotegidos no caminamos con protección dice la Biblia y construiremos torres de vigilancia ¿sabes qué son torres de vigilancia? en una cárcel hay garitones que le llaman torres de vigilancia el policía que está arriba en la torre puede ver para acá donde están sus enemigos acérrimos que son los presos los internos para cuidar que nadie se brinque la barra que nadie se vaya a jugar y pueden ver de este lado también para cuidar que nadie venga a tirar cosas para acá o venga alguien a quererse meter para acá a la cárcel al querer liberar algún preso ahí está el policía de torres de vigilancia en otras palabras se está dando cuenta de todo lo que está pasando en nuestra vida necesitamos construir torres de vigilancia señores esto es bien importante que aprendas a darte cuenta mujer ya estuvo bien abre tus ojos cuando veas esa personita que trabaja contigo y que te avienta una miradita así como ya te dijo todo cuando vengas y te saludes alguien hermanito y te aprietan la manita y te agarran el dedito así como que no te quieren soltar está medio raro ese saludo verdad verdad que si o cuando agarras y te avientan esa miradita así como de becerro medio morir y como ese carnudo anda carnudo y como tú estás desprotegido porque no hay protección porque los muros se han caído por tus actitudes andas carnudo también ahí te hablan dile sabes que es lo que pasa como dicen allá en Oaxaca donde yo vivo le dices a una muchacha hola mañana le resuelvo no si no te estaba enamorando nomás te dijo hola como anda carnudo nomás se le queda viendo y ya le peló el ojo como no hay torre de vigilancia porque tus ojos están cegados porque no hay un muro de protección estás metidita en el facebook de la noche y ahí entra el malandrín diga conmigo malandrín y sabes que es el malandrín te voy a decir quien es el mejor amigo de tu esposo hola como estás y contesta la mujer pues aquí bien y tú aquí acostado y que donde está aquel de esa cosa ni me hables parece un león roncando ahí pegado a la pared ni me hace caso como a poco no te hace caso no si tú supieras tiene años que ni siquiera me toca ya cayó a poco si hay borras los mensajes que te estoy mandando para que no los vaya a ver no te preocupes yo siempre los borro oye a qué hora te puedo escribir a la hora que quieras él nunca checa mi teléfono y ese hombre el malandrín no le mandó mensaje al otro día ni al tercer día dijo voy a ver a ver y luego manda el mensajito hola porque ya no me has escrito estoy yo esperando que me escribas en la noche ya no me escribes que te pegan no a mí no me pega ni a ti pues a mí tampoco y termina le termina contándole la historia porque anda carente de amor porque el marido no le no la chiquea porque ya no la cuida porque ya se perdió el amor sabe que cuando hay un hombre que ya construyó una torre de vigilancia está las vivas ahora le va a decir a su esposita mi amor mi vida mi cielo chiquita hermosa te amo no va a esperar que venga el malandrín a conquistarle a su esposa y a decirle cosas bonitas él le va a decir cosas bonitas a su esposa para que ella no ande poniendo su mirada por otro lado pero como ya está dormido el hombre ya tuvo lo que quiso ya se cansó llega cansado del trabajo ya no le hace caso a la señora ya no la ve ni siquiera guapa pero el malandrín si la ve bien bonita ay que bonitos ojos tienes sabes te quiero decir algo te acuerdas cuando fuimos a la fiesta te acuerdas que yo te vi así ay que bonita ese vestido te asentaba en tu cuerpo que tremendo a poco tú si te diste cuenta y porque mi marido no se da cuenta ya empezó el problema cuando alguien anda las vivas en una sola mirada que te aviente por ahí la muchacha la descubre sabe que espéreme tatito hermana respéteme o sabe que hermano o me respeta o le digo a mi marido a mí no me ando faltando respeto ya usted se dio cuenta y abrió los ojos hay un dicho en mi tierra no sé si lo conozcan el hombre llega hasta donde la mujer quiere ah pero al final de cuentas es que él me enamoró él echa la culpa al hombre la clásica de ya de los años pasados cuando los dos tienen la culpa tenemos que construir torres de vigilancia aguas a las vivas darnos cuenta joven que estás aquí para que se te arrima tu compañerito que es lo que te quiere ofrecer que aviéntate un churrito que fúmate un cigarro espérate tantito tranquilo tú no estás dormido tú estás despierto no a la primera de cambio vas a agarrar no porque en la iglesia te están enseñando que necesitas tener torres de vigilancia ojos abiertos a las alertas a las vivas porque el diablo quiere destruir su vida dáselo fuerte a papá amén y después de todo esto le dijo el rey al pueblo señores ahora recobren ánimo vamos a echarle muchas ganas vamos para adelante nadie se detenga duro y tupido vamos que el Señor está con nosotros con ellos está el brazo de carne pero con nosotros está Jehová Dios de los ejércitos y dice la Biblia al final del pasaje que dice que Dios envió y Dios peleó por la integridad del pueblo porque ellos trabajaron porque ellos hicieron caso no se quedaron callados porque empezaron a trabajar hicieron lo que tenían que hacer quitar las áreas que el enemigo podía usar para matarlos se protegieron construyeron torres de iglesia a las vivas ahora el Señor dice que peleó la batalla por ellos y al final en el verso 20 dice que el envió al ángel el ángel peleó y acabó con toda esa gente y al final de cuentas ellos quedaron contentos y felices pero hay algo a lo que quiero enfocarme segunda de reyes capítulo segunda de reyes el capítulo 6 y el versículo 8 tenía rey de Siria guerra contra Israel consultando con sus siervos y dijo en tal lugar estará mi campamento y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel mira no pases por ese lugar porque los sirios van para allá entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y el corazón del rey de Siria se aturbó por esto llamando a sus siervos les dijo no declararéis vosotros quien de los nuestros es el rey de Israel y entonces uno de los siervos dijo no señor no rey señor mío sino que el profeta Eliseo está con Israel el cual declara el rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta quiero explicarles un poquito de esto mire cuando Elías llamó a Eliseo dice que Eliseo recibió la doble porción de la unción de Elías pero luego ahora viene y Eliseo está caminando y llama también a un hombre llamado Giesi Giesi era el heredero el heredero de cuatro veces más la unción de Elías Eliseo tuvo doble y para el Giesi era cuatro veces más la unción pero yo me imagino Giesi señor cuando tú te vayas cuando se fue Elías que te dejó me dejó este manto ay señor está muy viejo ese manto sudado y apestoso a sudor esta será tu herencia Giesi eso me vas a dar a mí si eso te voy a dar a ti y vea esto y dice la palabra de Dios que un día llegó una mano usted conoce la historia y fue y se sumergió siete veces en el Jordán regresó y le iba a pagar a Eliseo le iba a pagar por el milagro que había sucedido y te voy a decir una cosa los milagros no se venden los milagros no se venden cuando nosotros queremos provocar los milagros de Dios solamente seamos obedientes a la palabra cuando tú obedecen a la palabra los milagros van a caer y van a ser derramados yo soy testigo de cuántos milagros en este lugar ha habido en este lugar cuánta gente ha sido bendecida pero sabe por qué porque han sido obedientes al llamado han sido obedientes a la palabra han sido obedientes a la voz de Dios y entonces el Señor se agrada de la obediencia y derrama bendición sobre ustedes hasta que sobre este cabunde y entonces no quiso agarrar nada de lo que el namán le había llevado porque para empezar era de Sirio enemigo acérrimo del pueblo de Dios y dijo no los milagros no se venden no puedo no puedo no lo voy a agarrar y entonces ahí estaba y se quedó viendo que lo que traía el namán eran cosas nuevas y dijo ahí va el manto que yo quiero nuevecito y entonces este se fue corriendo atrás de la mano y dijo señor fíjese que allá donde mi señor llegaron unas visitas y necesita algo para ello y entonces descargaron por ahí algunos mantos descargaron muchas cosas y se lo entregaron a Giese salió corriendo lo ocultó lo guardó y en ese momento fue con Eliseo y cuando llegó con Eliseo le dijo el profeta de dónde vienes Giese que no estaban mis ojos también ahí donde tú estabas que pasó él pensó que le iba a ocultar a Dios amigo tú puedes hacer lo que tú quieras y ocultarle a Dios lo que tú quieras supuestamente a Dios no se le puede ocultar nada al pastor a la pastora le puedes ocultar al hermano a la hermana a tu esposo a tu esposa le puedes ocultar cuántas cosas ocultas hay en tu vida ahí te hablan dile dile cuántas cosas ocultas hay ahí y Dios y Dios ya la sabe no te pudiste esconder del Señor de dónde ven de Giese que no estaba mi corazón ahí donde tú estabas te quiero decir una cosa preferiste el manto nuevo y desechaste el manto viejo pues quédate con el manto viejo nuevo pero quédate también con la lepra y en ese momento se quedó blanco manchado de lepra enfermo porque en él había entrado un espíritu de codicia de mentira se había desordenado le ganó la codicia él era el heredero de cuatro veces la unción de la que había tenido Elías pero él cometió un error pero ahora hermano amigo en la hora de la verdad aquí es donde queremos llegar a la hora de la verdad cuando se necesita realmente cuando viene la lucha y la prueba ¿sabe qué pasa? ahí estamos tronando los dedos es que qué estará pasando pero algo anda mal dice la biblia que cuando el rey de Siria dijo señores yo quiero saber quién de ustedes está pasando información al pueblo de Israel me pongo por acá y ellos le dan a la vuelta le pongo emboscada a este lado y le sacan la vuelta por acá alguien de ustedes le está diciendo se levanta alguien y dice no señor es que hay alguien allá que es el profeta de Dios ellos tienen un profeta y él le declara lo que tú hablas es lo más secreto en tu recámara ¿y quién es ese? se llama Eliseo ¿dónde está? está en Dotán vaya al ejército completo y me lo traen vivo o muerto lo quiero y se van y lo rodean y de repente la mañana se levanta Giesi y cuando sale abre la puerta y dice ¡hey! Señor estamos rodeados el ejército de los sirios están aquí espantado Giesi y Eliseo se levanta y dice Giesi tranquilo ¿quiénes son más los que están con nosotros que los que están con ellos? pero no podía ver la bendición ¿por qué? porque estaba enfermo leproso espiritualmente físicamente no podía ver la bendición de Dios ¿cuántos hay en la iglesia? ¿cuántas personas hay que no han podido ver la bendición de Dios? ¿por qué hay algo que está ahí? hay una lepra espiritual en su vida algo ha pasado en su vida hay cosas ocultas ahí ahí te hablan dile y que nadie la sabe llegué a predicar a Kansas con el pastor mi hermano Juan Carlos Harrigan Kansas City estuve con Dalilo Montero allá y en ese lugar hermano llegó un hombre me dijo hermano Figueroa quiero hablar contigo hermano fíjate que yo tenía yo era niño cuando yo vi a la persona que mató a mi padre a mi padre lo mataron enfrente de mi papá yo vi cuando cayó mi padre a balazos lo mataron y yo me le quedé viendo al asesino y me quedé viendo su rostro y me lo grabé y dije un día yo lo voy a ir a matar un día lo voy a hacer pedazo un día hace 34 años que mataron a mi padre tengo 14 años en la iglesia 14 años convertido pero nunca había podido perdonar al asesino de mi padre hoy que predicaste siervo entendí que para poder ser libre necesito perdonar y hoy perdoné al asesino de mi padre después de 34 años hasta el día de hoy tuve paz en mi corazón cuántas cosas ocultas hay ahí dáselo fuerte aplausos 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 aplausos